El IBEX 35 ha abierto este viernes con avances en torno al medio punto porcentual y por encima de la barrera de los 9.200 puntos. La bolsa española intenta salvar así la semana con un balance positivo. Por valores, las mayores subidas las encontramos en Siemens, Camesa, Inditex e Inmobiliaria Colonial. En el lado rojo de la tabla, Banco Sabadell, que hoy presenta su plan estratégico hasta 2023, lidera en los retrocesos. Y entre las mayores caídas también encontramos a Madeus y Grifols. En Europa apertura alcista con el euro por debajo de los 1,22 dólares. Todo en una jornada con varios datos macroeconómicos y tras el cierre mixto anoche en Estados Unidos después de conocer unos buenos datos de empleo. Hoy los mercados están pendientes de la presentación del presupuesto de Joe Biden que pretende gastar 6 billones de dólares en el próximo ejercicio fiscal de Estados Unidos. En Asia, en Nikkei de Tokio ha rebotado más de dos puntos porcentuales. Hong Kong ha terminado con subidas, mientras que la bolsa de Shanghai lo ha hecho con retrocesos. En el mercado de deuda vemos repuntes para los bonos. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años sube hasta el 1,62% y la del español se sitúa en el 0,49 desde los 0,45 de ayer. La prima de riesgo española se sitúa en los 65,5 puntos básicos. Y en las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza por encima de los 69 dólares.